¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Muy buenas compañías, hoy hablaremos del teatro renacentista. El renacimiento supone una vuelta a lo clásico. En el teatro supone un resurgir cultural. Y la aparición de construcciones dotadas de mayores comodidades y tecnología. En Italia, el primer teatro moderno lo diseña Andrea Palladio. Es el Olímpico de Vicenza. Aunque el modelo que se entiende como teatro italiano... Es el Teatro Farnese de Parma. Erigido en 1618. Si quieres saber lo que es un teatro a la italiana, busca en nuestro diccionario de teatro. Te dejamos el enlace abajo en los comentarios. En Inglaterra coincide con el periodo isabelino. En cuanto a las construcciones, no podemos hablar de que en Inglaterra haya un esquema que se repita. Destaca el londinense Teatro The Globe. Y, por supuesto, un autor por encima del resto. ¿Dilo? No, 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 no. Dilo tú. Da igual. Si todo el mundo sabe quién es. Pues sí. Se trata, lógicamente... De William Shakespeare. Los escenarios del teatro isabelino sí tenían un esquema común. Eran rectangulares y estaban elevados. Y el público los rodeaba por tres lados. En España, los corrales de comedia. Las construcciones tenían muchas similitudes con las inglesas. Y, por supuesto, el siglo de oro. Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega... Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, dadle a like. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Cualquier comentario, la cajita de comentarios que hay abajo. Y compartid esta información con quien creáis que le pueda ser útil o que le interese. ¡Un besito!